¡Qué bueno que continúan con nosotros en Uno TV! Les voy a platicar en los espectáculos que la tarde de ayer, luego de varias semanas de especulación y decenas de carteles falsos en redes sociales, por fin se publicó el cartel oficial para el Corona Capital 2023, que por segunda ocasión se celebrará durante tres días en noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El viernes 17, las cabezas del cartel son Arcade, Fire, Pulp y Alanis Morissette. El sábado 18, los estelares serán Blur, The Black Kiss y 30 Seconds to Mars. Y el domingo 19, el cierre correrá a cargo de The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys. Así que pónganse listos porque la preventa empieza este viernes 9 de junio. Y seguimos con la música porque Mary Dill presentó desde Lunario, el Auditorio Nacional, su primer disco. De esto y más, platico con David Rui. La cantante uruguaya Mary Dill presentó en la Ciudad de México su primer disco, Amores Náufragos, en el Lunario del Auditorio Nacional. Ella nos explica por qué. México fue el que me dio la patadita de la suerte para empezar con mi proyecto solista, me abrió las puertas, me dio oportunidades, me incentivó. Y aparte porque es un país que, aparte de que le tengo mucho cariño, en el que el arte está muy, muy, muy vivo. Hay demasiado para nutrirse. El material de 12 canciones y un bonus track se grabó casi todo en la capital del país y cuenta con temas como Más de Dos, en el cual colabora con Saibu y Juan Vegas. Quedó guardada un ratito en el cajón. A mí siempre me gustó mucho esta canción y aparte es una historia que yo quería contar. Y este año apenas llegué a México fue como les escribí, les dije, che, vamos a grabarla de vuelta. Pero me gustaría que estén y ellos se reentusiasmaron. Aparte, cada uno tiene un estilo tan distinto. Meridil nos contó cómo se prepara antes de un show. Mucha concentración, la verdad, no dejo pasar un día sin repasar todo, sin también pensarlo en mi cabeza, ordenarme un poco como me lo imagino visualizar. Y también meditaciones. Y también ni que hablar que entreno todos los días. O sea, creo que es importante también para tener la resistencia, el aire, también para estar como más enérgico. A mí por lo general me da más energía. A sus 14 años la cantante puertorriqueña Elena acaba de lanzar su primer disco llamado Rara, una palabra con la que la descalificaban, pero ella aprendió a darle otro sentido y lo aprovechó para crear música. En entrevista aseguró que sueña con presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y habló sobre las redes sociales y los efectos negativos que pueden tener en los menores de edad. Rara es una palabra que han usado mucho para describirme y yo lo tomaba como un insulto. Entonces luego me di cuenta, después de una charla con mi papá, que ser rara o ser raro es algo bueno, que significa que eres distinto y para qué tú vas a querer ser igual a los demás, ¿no? Y nos pueden poner ideas en la cabeza que no son reales, nos pueden hacer inseguros. Así que yo creo, pues, mi mamá siempre me dice que mucho de cualquier cosa es malo, o sea, y poco también. Y en otra información, hablar de Arnold Schwarzenegger es hablar de un ícono de Hollywood y de California, donde fue gobernador del 2003 al 2011. Previo a las primeras elecciones, Los Angeles Times reveló el testimonio anónimo de seis mujeres que lo acusaban de haberlas manoseado y este caso terminó cerrado. A 20 años de distancia, Arnold reconoció que sí habría tenido ese comportamiento y ofreció una disculpa porque sin importar las circunstancias ni la época, estuvo mal. Y vaya problema en el que se podría meter por bocón, por abrir la boca, pues en California las agresiones sexuales no prescriben, sin importar la gravedad del hecho. Así que todavía podrían demandarlo, y eso sí, por varios millones de dólares. Y bueno, en otras noticias, el príncipe Harry se convirtió este martes en el primer miembro de la realeza británica en declarar ante la justicia en más de un siglo. Harry, dos actores de televisión y la esposa de un cómico, acusan al Daily Mirror de obtener detalles sobre su vida usando métodos ilegales y pirateando su teléfono entre el 1996 y el 2011. Durante cinco horas, el menor de los hijos del rey Carlos compareció en la corte de Londres, donde reconoció que no tiene pruebas, pero el diario londinense tenía detalles de información increíblemente privada y delicada, que se manejaban en secreto por motivos de seguridad. Y como se los mencionamos ayer, les tenemos todo lo que sucede en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, uno de los más importantes de nuestro país. Claudia Lando está por allá y nos tiene toda la información. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Así es Maggie, muy buenas tardes, un saludo muy grande a ti, a todos los del estudio y por supuesto a nuestro público. Continúan Guadalajara cubriendo el Festival Internacional de Cine y déjame decirte que el día de ayer estuvo lleno de actividades, tuve oportunidad de platicar con grandes personalidades de la industria del cine y se llevó a cabo también la premier mundial del show Crónica de un Asesinato, se trata de la serie documental sobre el asesinato de Paco Stanley. Y platiqué con el director, quien tuvo varios retos que atravesar para lograr este largometraje. Tenía yo muy claro esto, que el crimen de Paco Stanley, en primera instancia para mí, es un crimen impune, es un crimen que al día de hoy no se ha resuelto. Sí era por supuesto un reto que el abordaje que hiciéramos tuviera una perspectiva, digamos, criminalística, puntual, como me parece que tenía que ser en un asesinato, pero no ignorar ese contexto político, social y cultural que giró alrededor del caso. Erendi Ibarra fue una de las actrices a las que se rendió homenaje en esta edición 38 del festival. Ella todavía no sabe si va a participar en la próxima entrega de Matrix, pero lo que sí nos reveló es que está trabajando en importantes proyectos con su casa productora. ¿De qué se trata? Pues aquí nos lo dice. Yo empecé hace dos años Anónima Media, que es mi productora, desde donde no solo buscamos contar estas historias que nos mueven a nosotras, sino también crear una forma de producir mucho más inclusiva, desde el detrás de cámaras hasta adelante. Entonces es como un trabajo donde estoy juntando mi activismo y mi necesidad por contar historias. Es un proceso largo, tenemos dos años trabajando con escritoras en Latinoamérica y España para generar los proyectos que queremos contar. Cada vez actores, directores, guionistas y cineastas en general de México están muy cotizados en el mundo entero. Y ahora Jimena Romo tuvo oportunidad de, como ella diría, cruzar el charco e irse a trabajar a España. ¿De qué se trata este proyecto? Pues qué mejor que la actriz de 33 años nos lo platique. Pues crucé el charco ahora, que muchos lo estamos haciendo. Me fui a España a hacer una serie española, muy divertida, escrita por María Dueñas, que se llama Los Artistas, con Max Iglesias y muchísimos actores españoles de primer nivel. Y ahora justo regreso, esta sí va a salir en julio. ¿Se llama? Se llama Los Artistas. Los Artistas, primeros trazos. Sí, es sobre dos estafadores de arte. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara llegará a su fin este viernes. Pero el día de hoy voy a tener oportunidad de platicar con la maestra Adriana Barraza y posteriormente con Arcelia Ramírez, quien va a presentar su libro. Pero esta información se las presento el día de mañana. Les mando un beso muy grande, un saludo muy apretado y sigan con nosotros. Mañana me enlazo nuevamente con ustedes para tenerles todos los detalles sobre estas entrevistas. Por supuesto que sí, Claudia. Estaremos muy, muy al pendiente de toda esta información muy interesante de todo lo que sucede en el festival. Y bien recibido el beso que dijo que era para todos. Exacto, parejo. Yo agarro lo que me toca. Exacto, esto es todo para los espectáculos. Te dejo con lo viral. Gracias, Maggie. Nos vemos en un momentito. Adelante.